Radiante y puro está el cielo, brilla el sol, luna y estrellas. En la tierra plantaciones y flores en primavera. Cae el sol sobre las plantas, hace que florezcan estas. La tierra pone su parte y las riega con sus presas. El mismo cielo y la misma tierra que vio crecer a Victorino. Eran los años 20. De familia muy humilde tuvo que abandonar el colegio con 14 años para ayudar a sus padres en el campo. Ni el trabajo ni la guerra civil le permitieron retomar los estudios, pero siempre luchó para que sus hijos tuvieran un futuro mejor. Él quería que tuviésemos una independencia económica también para poder elegir nosotros lo que quisiéramos de mayores. Somos gente muy humilde, ningún estudio tenemos. Victorino volvió a los libros cuando dejó la agricultura. Leía todo lo que caía en sus manos, pero le faltaba algo. Buena persona vivió con pasión y sensibilidad y por eso era inevitable que escribiese poesía. Tenía 72 años. Escribió pequeños homenajes a todo lo que le rodeaba, a sus amigos, a su pueblo y sobre todo a su familia. Lo que quería era tener un libro con todas sus poesías y que las conociera la gente. Era como querer mostrar al mundo lo que él había vivido. Sus hijas hicieron su sueño realidad y cuando Victorino cumplía los 100, también consiguieron publicar este libro, Poesías de un campesino. Siempre decía que había que aprender del que sabía y para el que sabía era el que él veía en el pueblo, pues por ejemplo el farmacéutico, el médico. Decía que no le importaba vivir lo que fuera porque le faltaba muchísimo por aprender y que lo único por lo que le preocupaba morirse era porque le quedaba muchísimo que aprender. Victorino llegó a ver su libro, pero falleció pocos meses después. A su familia le queda su legado, a nosotros sus recuerdos en forma de poemas, tal y como él quería.